Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Están familiares de privados de libertad de distintas penitenciarías protestando esta tarde. Un gusto saludarle, ¿qué exigen ustedes? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado, ¿verdad? El día de hoy estamos haciendo una protesta pacífica, más que todo para recopilar y pedir que se respete la integridad física de nuestros privados de libertad. Asimismo, pedir también que nos den permiso a las visitas para poder ver a nuestros privados y que en el momento de darnos las visitas podamos entrar solamente con nuestra identidad y no se exija papeles porque la mayoría de personas que visitan a los privados son personas de escasos recursos y necesitamos pues verlos, eso es lo que estamos pidiendo, verlos. ¿Ya les atendió la Comisionada de los Derechos Humanos o no ha salido nadie para atenderle? Ya nos están atendiendo y han sido muy amables con nosotros, hemos tenido una respuesta rápida por parte de ellos. ¿De qué centros penitenciarios hay familiares aquí? Están de los centros penales de La Tolva, de Tamara, del Porvenir Siria, Francisco Morazán y de Ilama. Bueno, muchas gracias, así que escuchen ustedes el pedir de los familiares que no les quiten sus cosas como ser colchones, sus pertenencias porque ya a nosotros se los hace como familiares, porque el gobierno no está dando nada, solo pone fotos y a nosotros los exigen y les están quitando todo hasta su propia comida. Bueno, muchas gracias, estos son los familiares de los privados de libertad, están en las afueras de los derechos humanos, están exigiendo que les permitan visita, que les permitan ver a sus familiares y otra serie de peticiones que ustedes han escuchado. Han venido los derechos humanos, ¿por qué? Porque la ley ya lo establece, independientemente por el delito que una persona esté presa, es un ser humano y tiene derecho, tiene derecho, o sea, sus derechos humanos, están activos, por ende ellos han venido, ya les ha atendido una comisión de esta institución para poder tratar este tema. Así que ya hemos escuchado la petición de los familiares de los privados de libertad esta tarde.